Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy quiero compartir varias ideas de primavera y de pascua para que ustedes también puedan decorar su hogar bien económicas y súper fáciles de hacer. Primera decoración, terrario de jardín con mariposa. Vas a necesitar frascos de cristal, mariposas, también necesitarás flores o semillas que tú quieras de colores así fuertes y también musgo. Comenzaremos entonces poniendo el musgo en el frasco, lo vamos a acomodar bien en la parte de abajo que quede así como más aplastadito como si fueran una grama o un pasto. Después de eso entonces le vas a añadir las flores preferiblemente de colores así como fuertes, amarillos, rojos, azules para que se vea más alegre. Y por último vas a poner la mariposa en una de las ramas de las flores, la vas a pegar con silicona caliente y luego la vas a añadir al frasco y listo. Es una manualidad súper fácil, muy linda, esta la puedes hacer con tus hijos en tu hogar. Yo hice dos de estos y más o menos te deben de quedar así. Enseguida entonces le vas a poner la tapa y le vas a pegar con silicona caliente un listón que le salga con la habitación de tu niño o con, si la vas a poner en la sala, que te salga con algún color de tu hogar. Segunda decoración cruz de Pascua. Necesitaremos un marco que no tenga vidrio, que no tenga nada, pintura, florecitas preferiblemente pequeñas, una cinta ancha, también necesitaremos un hilo del mismo color de la cinta. Entonces yo lo que hice fue pinté el marco de color blanco y lo que vas a hacer es vas a cortar un pedazo de cinta, la vas a pegar más o menos, no en la mitad porque yo voy a poner dos de ellas. Si tú encuentras una cinta ancha, mucho mejor, pero como esta es un poco más delgada lo que voy a hacer es la voy a poner a un ladito y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a poner otra al otro lado y lo que vamos a hacer es la vamos a poner por la parte de atrás, pegarla con silicona caliente y le vamos a hacer lo mismo a la otra, entonces ya nos va a quedar un poquito más ancha. Enseguida de esto entonces la van a poner al derecho y van a cortar un hilo, van a ponérselo en la parte un poquitico más arriba de la mitad, le van a hacer varios nuditos, si alguien te puede ayudar a que ponga el dedo ahí, entonces vas a hacerle bien el nudo que no se te vaya a sacar y le vas a cortar. Enseguida vas a hacer exactamente lo mismo, pero al lado horizontal, entonces vas a poner las dos cintas, la vas a pegar con silicona caliente y vas a hacer exactamente lo mismo con el hilo en la parte del medio y te va a quedar una cruz, más o menos te debe quedar así. Si no puedes hacer esta parte, le vas a hacer el nudo como tres veces para que no se te saque. Y después de eso entonces vas a poner las florecitas en medio y te va a quedar una decoración de Pascua muy bonita, muy elegante y sobre todo muy diferente para que decores también en estas fechas. Jardín de flores Para esta manualidad necesitaremos un cartón de huevos, flores preferiblemente pequeñas, un listón, también necesitaremos pintura, voy a usar en aerosol un color gold pink o que es oro rosado. Entonces le voy a pintar el cartón por la parte de abajo y también por la parte de arriba para que le dé un terminado mejor, queda un poquitico mejor acabado. Después de eso entonces vamos a separar todas las florecitas mientras se seca del tallo porque solamente vamos a usar las flores que queden así como bajitas pegadas como a la bandeja. Esto lo vamos a usar como si fuera una bandeja. Entonces vamos a tomar la silicona caliente, le vamos a poner un poquito en el tallo y vamos a ir rellenando todos los huequitos con las flores. Después que acabemos y rellenemos con las florecitas entonces vamos a usar dos cintas vertical y horizontal y vamos a poner la bandeja arriba y lo que vamos a hacer es hacerle un moñito, le vamos a dar vuelta y también le vamos a hacer el moñito por el otro lado. Nos quedará como un regalito de flores, como un jardín bien elegante, bien lindo. Lo puedes usar afuera de tu hogar o también lo puedes usar en la sala, en la cocina, en cualquier parte te queda muy lindo o para regalar el día de la madre. Bueno amigos espero que les hayan gustado estas decoraciones, besos a todos, suscríbete, regálame un like, chao. Chau!